Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Le clavó sobre las botas mordiscos de jabalí, en la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de Alelí, Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir.